Hola, ¿qué tal? Hola y bienvenidos una vez más a mi canal que como les recuerdo mi nombre es Karina y el canal se llama Karifan como aparece aquí abajo. Ahora vamos a empezar con el vídeo. Hoy es un vídeo de maquillaje, ¿por qué? Why not. Y como hace tiempo que no me maquillé de rojos he decidido. Entonces quería un anaranjado brillante y no tengo. Entonces me doy cuenta de que mi colección no está completa y cada vez que quiero hacer un maquillaje me pasa lo mismo. Es como voy a buscar este color y no hay. Y tú dirás, pero si tienes 40.000 paletas, por lo menos mi hermana lo diría, ¿para qué necesitas más maquillaje si tienes un montón? Porque no tengo el color que quiero. ¿Ves? Entonces ahora te doy lo que buscar y después quiero verdes y después quiero rosas y nada. Eso es lo que me pasa a mí. Siempre mi dilema. Pero bueno, vamos a trabajar con los que tenemos y antes que de eso yo me voy a poner estos ejercicios y me los voy a poner. ¿Ok? Van de acorde al color y yo no iba a usar esta camisa. Tampoco. Así que ahora me voy a poner una nueva porque no pienso repetir en la intro. La intro, que quedó bien. Bueno, ahora volvemos. Como ven, ya me cambié de jersey de la parte de arriba. Después de abajo tengo, bueno, tengo un legging. No estoy así en pijama, pero tengo un legging negro. Este y me cambié el jersey porque ese es el de andar por casa. Está roto porque vino roto. Este es el de andar por casa. No vino roto. Es así. Por eso vino roto. De la fábrica. Chica. Y bueno, ahora sí vamos a hacer un maquillaje con tonos rojos anaranjados. Después vamos a insistir en los anaranjados porque soy así. Así que les dejo con la intro y ya venimos. Antes de empezar, primer. Voy a usar este y voy a hacerme primero un ojo y después el otro, como hemos venido, como hemos estado haciendo los últimos, para que sea más fácil y se centren en un ojo. Ustedes pueden hacer los dos ojos a la vez para ir viendo qué productos van echando, ir poniendo el color en los mismos sitios en ambos ojos y así. Y recuerden, yo hago primero los ojos para después no tener que sufrir limpiando la base y los productos que caen porque yo trabajo con sombras que tienen fall out. ¿Vale? Así que voy a empezar con esta paleta que casi no la he usado desde que la tengo porque se me cuando tienes mucha paleta. Este, podría ser para... Bueno, creo que tampoco he hecho todos los coloridos. Pero bueno, voy a empezar con el rojo, que es esto. Y le acabo de quitar esto porque me choca que no y creo que es el... Trini. Trini team. Hello. Y después le sufrir con este ojo porque no me gustó lo primero que apliqué y ahora ando esparciendo rojo por todavía. Pues, por eso es que lo hago después. Vamos a hacer este ojo. Vamos a repetir lo que hicimos aquí. Bueno, vamos a hacerme los pasos porque primero hice un maquillaje remusto y hice uno encima. Así que les voy a hacer este que es el resultado. Para ello vamos a usar la paleta Tami de Revolution, Make of Revolution. Es Tami X de Tropical Carnival Sharpies. Dios mío que no me hemos dado. Y vamos a agarrar el rojo con un pincel este para difuminar flojo con las cerdas que... Y vamos a aplicar primero con pequeños toquecitos donde queremos color y después vamos a difuminar. Así. Y odio los rojos. Porque nunca quedan bien. O son rojos o son rosados o no son rojos. Incluso los de jefres. Bueno, los de jefres se parecen mucho pero igual. Vamos a agarrar un corrector. ¿Tiene el pincel que usé para corregir? Ok. Y vamos a aplicar en el huevo. Esto lo apliqué con una brocha plana el corrector que no dije. Ahora vamos a agarrar una brocha tipo lápiz que es así. Voy a agarrar el tono de arriba de la Tami. Y voy a aplicar dónde está el rojo en los laterales. Y voy a concentrar ahí todo el tono. Ahora vamos a agarrar el rosado que está al lado este. Con igual una brocha delgadita tipo lengua de gato. Y vamos a hacerlo en los bordes y difuminar hacia el rojo que acabamos de aplicar. Ahora voy a agarrar la paleta de Huda de Estás Derser Dusk. Y voy a agarrar el tono Blue Moon, que es este. Y con el dedo lo aplico. Voy a difuminar un poco con el rojo que me ha quedado en la brocha. Y luego voy a agarrar el Nefertiti de esta misma paleta y lo aplico. Pero con un toquecito porque literalmente es eso. Y con el mismo dedo que aplicamos al otro difuminamos. Queda así y voy a difuminar la parte de arriba. Ahora pasamos al rostro. Para ello voy a usar la Baby Cream de Missha. Voy a procurar no llegar al cuello y eliminar el exceso de rojo que hay por ahí. Corrector. Como siempre en esta forma triángulo. No importa que cuando lo apliquen no lo pongan en triángulo sino cuando lo difuminan. Aquí tapamos las ojeras y añadimos la luminosidad al rostro. Y aquí ponemos rostro porque es donde caería la luz naturalmente. Ahora polvos translúcidos para sellar. Que esta vez voy a usar la brocha gigante. Ahora en este caso brocheador contorno. Que voy a usar el de Marc Jacobs. Que es este gigante. Que si lo compro nunca se les acaba. Y con una brocha. Esta biselada. Pasemos donde queremos añadir color o adelgazar. Siguiendo la forma natural del rostro y las reglas y sombras. Rubor. Rubor. Uy. Voy a agarrar el Gold Rush de la paleta Blocks Barge. Lo enreímos y lo picamos. Guardito. Y sonriendo. Y sonriendo. Y sonriendo. Ahora el iluminador, la parte más divertida. Voy a usar el Golden Sun de Models On. ¿Por qué? Por esta maravilla. Por esta maravilla. Que podemos iluminar. Ahí está. Ok. Ahora vamos a pasar a la parte de abajo de los ojos para terminarlo. Quiero decir esta zona. Así que voy a agarrar esta brocha. Que es la que usamos para aplicar el rojo con brillo. Entonces hay producto. Voy a agarrar el tono rojo de Tamiel Mate. Y lo voy a aplicar con cuidado. Pegada a la línea de la pestaña. Ahora vamos a agarrar un delineador negro o lo más negro que tenga. Y vamos a hacer la línea del agua en negro. ¿Vale? Yo voy a agarrar este. Yo voy a agarrar este que no es negro negro, pero me sirve. Ahora con una brocha lengua de gato sin ningún producto voy a difuminar. Agregamos pestañas, hacemos las cejas y los labios. Y podemos poner más pestañas postizas. Así que vamos a ver qué tal hacemos con eso. Para iluminar voy a agarrar la paleta de Duochron de Neve Cosmetic y el tono. Mesa Estata. Mesa Estata. Mesa Estata. Voy a agarrar la paleta de Duochron de Neve Cosmetic. Labios vamos a usar este de Sense de Nablone. Mesa Estata. Y este es el resultado Uy, se me han echado el pelo Y las pestañas Bueno, este es el resultado del maquillaje Rojo, después de sufrir un poco Con este ojo, bueno Al final arreglamos eso, aunque me guste este acabado Aquí, que aquí no me sale igual Pero bueno, seguiremos practicando Y este es el resultado Así que espero que les haya gustado Si te gustó este video De maquillaje y quieres algún Maquillaje en específico, recuerda que Tienes la sección de comentarios aquí abajo Para decírmela En mis redes sociales, vale Igual reviso todos sus comentarios Aunque a veces es tarde en contestarlo Pero por parte del tiempo A pesar de que estamos en cuarentena Yo sigo teniendo las mismas 24 horas del día Bueno Y este, si te gustó este video Recuerda darle me gusta Compartirlo con tus amigos y amigos Suscribirte en el botoncito de acá abajo Por si no lo has hecho Y nos vemos en el próximo video Ahora te dejo mi cara flotante por aquí Para que te suscribas El último video que subo al canal Yo no puedo escoger cuando lo esté editando Por aquí Ahora sí, bye Bye Chau Chau